y por aquí tenemos thailand como bien conocen thailand líder en la industria en conexiones remotas de audio codecs conexiones punto a punto por acá tenemos un rack con las distintas gamas de encoders y decoders de thailand tenemos desde el más básico que es el bridge it nos vamos a el merlin plus que un encoder decoder que te permite recibir hasta seis conexiones en simultáneo en un solo en una sola unidad de rack eso te permite ahorrar sobre todo en una condición normal con otro tipo de equipos tú necesitarías un receptor por cada señal que recibe en el estudio con el merlin plus con un solo equipo puede recibir seis fuentes en simultáneo y por acá tenemos el genie que el genie se usa para distribución puedes distribuir hasta 50 estudios en simultáneo entonces si tienes una cadena de radio donde tiene muchas radios en el país con los genie tú puedes distribuir los audios de un sitio a otro compartiendo entre las estaciones y por último aquí tenemos el thailand vía líder para transmisiones remotas el equipo posee una pantalla touch screen táctil muy fácil de manejar tiene cuatro entradas de micrófono cada entrada de micrófono posee un cue posee su propio ecualizador de micrófono incluido por cada fuente tenemos un distribuidor de audífonos incluido para que cada talento se monitoree el equipo también hace bonding tal cual como el live suma el ancho de banda de distintos proveedores ok como ven acá tienen las conexiones usb disponibles wifi lan y por aquí el acompañante de bajo costo bridge it un encoder decoder de bajo costo alrededor de 1500 dólares excelente solución para aquellas radios que quieren enlazar con buena calidad a un bajo corto